en línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter y en la página web www.pagatodo.com.co Descarga nuestra aplicación Pagatodo en tu celular y recuerda nuestra línea de atención al cliente 378-8890. Tenemos ganador a esa hora y es el número 5, 4, 2, 4. Número ganador 54, 24, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Gracias y todos ustedes recuerden jugar siempre el chance legal, el chance legal a jugar en Pagatodo, Pagatodo para todo. Feliz noche.